¡Generle! ¡Geraldo Mendoza abusado! ¡Aguas! ¡Cómo no! ¡Ve nada más! Pero ahorita le están sacando ahí de alita mi querido Enrique Sánchez Vera pero ve nada más la potencia que tiene y también la habilidad que tiene Esta estrella mágica que está tirando patines al por mayor ¡Aguas que quiere volar! ¡Aaah! ¡Se trabó! ¡Se trabó ahí! ¡Se trabó! Para que vean el riesgo que hay no crean que esto es juego, ¿eh? Esto es en serio y vaya y todavía la remata ahí la comandanta pero bueno Ve lo que le está haciendo a mi Machímoda que ahorita la Starfire la tiene toda rendida mientras que Lady Apache hace lo propio y creo que esta caída a pesar de lo de esta estrella que se trabó ahí en las cuerdas ahí ya va Lady Apache y Starfire para ver qué es lo que tiene Afortunadamente, yo vuelvo a decir lo mismo estos luchadores y luchadoras son de otro material porque afortunadamente, véanlo ustedes está afortunadamente ¡Ahí está! ¡Muy bien, muy bien! ¡Son de goma! ¡Son de goma! ¡Exactamente! La niña, mira nada más se quedó impactada y ahí está la belleza aquí está la otra bella también los feos que nunca faltan ¡Mira nada más! pero estos sí llegaron ahora sí ahora sí que embola todos los galanes de Carlita llegaron el día de hoy ¡Qué barbaridad! por racimos llegaron los feos mi querida Carla de la Cuesta nos vamos al recuento de los años ahí vemos a Estrella Mágica que pretendía hacer un vuelo ahí un tope entre segundo y tercera y se atoró pues obviamente de entrada por la parte de abajo y luego por arriba mira la manera de doblarse yo creo que la ligera de su cuerpo yo creo que le ayudó a no caer tan fuerte no pegarse tan fuerte pero digo pobrecita la verdad es que mis respetos para esas luchadoras y esto que es majestuoso Bucanero la Gori en todo lo alto que está haciendo Estrella y también la señora Lady Apache con esa cazadora agarrando a la seductora para posteriormente meterle esa llave que yo la conozco como la Jarocha la Jarocha a ver si de casualidad mi querido Armandito ah bueno no que nos pasara la repetición porque ahí se vio que la comandanta es toda una dama ayudó precisamente a Estrella Mágica bueno vamos a hacer una pausa recordándoles antes de ir a la pausa la comandanta ahí como la jala la jala para que no se vaya de cuernos claro mira de verdad la salvó porque pudo haber caído se trabó se trabó con la rodillera que ayuda señor es una golpiza vamos a hacer una pausa recordándoles que la lucha del consejo mundial se ve y se vive diferente solo aquí en Cadena 3 hola mi nombre es Bruni te espero todos los sábados a las 7 de la noche aquí por Cadena 3 para que me veas a mí ah por supuesto también la lucha libre y regresamos regresamos con esta segunda con esta segunda caída Carolina 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 que bella eres Carolina la verdad la verdad hasta nuestro beso nos está mandando que barba exclusivo para nosotros pero aquí vemos al señor a la señora ley de apache enfrentando a la comandante dos grandes así que es duelo de titanas este encuentro así es está dándose con todo ahí y llega Mima Shimoda también empieza a maltratar a esta pobre estrella mágica que le dan por si hace rato no le dolió la caída pues ahora le ponen la bota encima ahí está Mima Shimoda pero qué necesidad a ver yo no entiendo qué necesidad la hora del montonote señor porque si no no nos divertimos igual Gerardo Mendoza entiende es la hora donde todos somos más felices ojo 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 que bárbara la planchada lo que le acaba de hacer la comandante nos hace más felices Carolina y aquí a la pobre Starfire también le están dando ahora sí que su dosis de castigo al estómago también tremenda tremenda patada y bueno pues aquí está con todas estas estas malosas actuando al por mayor la seductora le da una del tocador y luego el volantil que tiene la comandante hijo aguas 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 vámonos no es que con esos brazos solta la lona nada más Carla no bueno y Mima Shimoda que también es una estrella por supuesto del consejo japonesa pero muy querida en México haciendo también fechorías al por mayor y ahorita se enfrentan Lady y la comandante tengo miedo patada señores y estrella mágica se nace que no es carniente y otra vez otra vez otra vez estrella mágica no que la estaba ayudando pero que fue eso por amor de Dios le están dando una patiza a la pobre la comandante le está pero dando y viste las patadas que le dio Mima Shimoda que bueno que horror se lanza de las cuerdas y ven nada más esa rudeza que tiene y ahí le está cayendo con todo no se siento feo le está yendo pero como imperia pobrecita sabes que es que aparte de verdad la dióta es de chiquita que siento feo por ella me dan ganas de ir a salvarla oye no ni te metas carlita porque no te la acabas con esas ruedas ¿no crees que no? mi comandante sería capaz de hacerme daño ve a la seductora un destrozacalas que le acaba de acomodar al Starfire y ahora la comandante la va a rematar otra vez con esas patadas voladoras no le dio seco en el rostro y aquí vienen ahora otra vez estas pobres de la ley de Apache y la estrella mágica ya no le peguen no se enganchan pobrecita Aguas que está tratando de reaccionar esta técnica pero no va a dar un ataque que taco les acaba de acomodar durísimo durísimo y las dos quedan ahí derribadas en la zona fue un antebrazo doble señora que le acaba de dar la comandante a las dos y ¡ah! de nuevo se los da pero a sus compañeras y misma Shimoda se agarra en la cara como las amalgamas que me acabo de ponerme las acaban de sacar y bueno terrible dosis de castigo acababa de ir al dentito y no puede ser las amalgamas le botaron clarísimas que habían salido y ven nada más ahí la misma Shimoda tanto si quien vive con este Starfire mientras que Lady Apache está ahí en medio del cuadrato nada más diciendo ándale para que te duques dos de patada triple patada y la verdad que ya no sabe ya se le abrieron los ojos también sí que nos abra porque si no le van a seguir dando que la verdad es que es muy pesada la humanidad de esta misma Shimoda y es de miedo y ahí es estrella mágica pues volando y sacando ahí a esta mujer seductora y bueno el toma y Daca está impresionante con esas tijeras que trataba de impulsarse junto con la comandante vamos a ver la comandante ahora sí ay ay el mano a mano contra la chiquita ay mamita santa que Pati le acaba de acomodar y la mano pero ahora viene Lady Apache y saca la comandante mientras que la misma Shimoda de veras que está el Teracataca en todo su apogeo aquí en esta catedral y vaya que se están dando con todo aquí está esta Lady Apache le están tratando de se trae y viene esta va a volar que vuelo señor Bucanero que vuelo y estrella mágica quiere ser así es una espaldaza sacudada el cuadrado pero apoyado por Lady Apache y estrella mágica Aguas Aguas ahora se va a volar en la esquina a punto de aventaza ay que maravilla se desquitó dijo yo no me voy de aquí sin revertir lo que acaba de suceder pero se ande usted duelo de capitana señor aguas que vuelo de aquí aguas que vuelo Lady Apache la comandanta aguanta candela y ahora y ahora y el que sale bailando vaya que le cayó encima se rindió Lady se rindió Lady se rindió Lady la que también se rindió pero esa es calificación señor esa es calificación porque la comandante le pegó al refe pero fue sin querer fue sin querer queriendo no la mueve estás como el chavo fue sin querer queriendo fue sin querer queriendo fue sin querer se metió al refe la belleza la belleza la belleza se tapa no se los tape sus oídos que no se le pena y bueno aquí mientras tanto pues por descalificación están ganando las técnicas lamentablemente después de que mi querida comandanta ahí está la blanquita ella porque no es hueita es blanquita y los feos que siempre están muy pendientes para posar para la cámara no les digas feos mi querido reigo